Bueno, en estas vacaciones que todos estamos usando mucho el Internet, yo quiero dar algunos consejos para el uso del Internet. Lo primero es que hay que saber cuándo conectarse, pero también tenemos que saber cuándo desconectarnos. Y para eso es importante que tengamos un balance entre el uso del Internet, el uso de los videojuegos, el uso del celular, con los deportes al aire libre. En estas vacaciones aprovechemos que ya no está lloviendo, aprovechemos que los días están preciosos para estar afuera haciendo deporte, haciendo ejercicios al aire libre, ejercicios con los amigos, con los vecinos, con los padres, con los tíos, con todo el mundo. Los invito a que tengamos este balance.